Eh… Sí, pero yo tengo que ir a comer. Pero si te haces eso… No os ríais, que es la única vez que comento el día, hijos de puta. No, yo no soy venezolano. ¡Noooo! Madre mía. ¡Qué racismo, tío! Eso ha sido muy racista. ¿Qué cojones? ¿Para adentro? Venga, hombre, moléstalo. Dale con la pala o algo. Otro pie destruido. ¡Casi tiene huevos! ¡Sal de la máquina de afeitar, hijo de puta! Tampoco me deja. Aquí, aquí. Aquí nadie se lo va a esperar. Aquí así, esto van a pensar que es, pues, una mesa de picnic. Esto es como jugar al Garris Mod, pero con los Garris. El Garris Mod, eh. Ahí, joder. De hecho, un crack. Pues veníos para acá. Ahora dejo libre el rol. Ha batido. Otro. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hostia puta! Ayer fue de Amazon. Ayer fue viernes. Y de Ikea. Y ayer también otro de Leroy Merlin. Ahí me tiene que llegar uno de Ikea mañana, tío. Están haciendo la casa por fascículos. ¡Oh, claro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Te has quedado corto, tío. Voy para allá. ¡Cocobor sobre la casa! ¡Dios! ¡Cascado! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Si la metalladora hace... Si la metalladora hace... ¡Prrrr! La tiene cerca. Si hace... La tiene lejos. Eso es de primero de guerra, Juanma. En esta se puede subir Te pones en aquí Me cago en tu puta madre Ese palo que estaba tapando a Lucius Lo tenías justamente debajo Cuidado con la mía Ya, ya te la has comido tú, tranquilo Quitao No, me he comido una Y con mi última bala Dime que me los carga los dos Oh Dios Nice shot, nice shot Petaca, ¿este quién es? No Ahora, ojo por la derecha Porque puede ser que venga el... ¡Hola! ¿Qué ha pasado, Duke? No sé ¿Lo habéis visto en el directo? No, yo no ¡Hostia puta! Pero por ahí no hay salida, por ahí ¡Eh, eh, eh! ¡Calla, calla, calla! Eso que estoy escuchando no es nuestro ¿Lo escuchan? Tenemos un tanque enemigo en la marca de... ¡Hostia, Luch! ¡Luch! ¡Luch! ¿Izquierda? ¡Ha tomado por el... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te parece, Duke? Los oídos aún los tengo jóvenes, eh ¡Qué grotes daño! ¡Ja, ja, 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 ja! A lo mejor no lleva hasta su garrich ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces pasando por... Vale, prepárate... Voy a atropellarlo, eh, Kletus Voy a darle Paquino, prepárate Preparate, bájate, bájate Lo tenemos delante Lo estoy atropellando Paquino Te quiero, pero no se has matado Sí, la verdad que yo me estoy súper divirtiendo Porque al no llevar nada Voy cranky, me divierto Si no es eso, tío Si es que a mí lo que me aburre es Las cosas que se hacen mal En capacidad mental de un humano O sea, no se está pidiendo Que hagan una oposición en 10 minutos Se está pidiendo que hagan cosas coherentes De persona que no se caga por la calle No, lo siento, como yo, ¿no? Como eso, Kletus ¿Cómo eso? ¿Qué nos ha pasado ahí? ¿Dónde está? 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 ¿Alguien ha visto una alemán? Los voy a coger de... Uy, la Makarov, que la saco ¡Que la saco! Ojalá no me mueras en una guerra de verdad, ¿eh? ¡Tú, coquín, Julián! ¡Zuca! ¡Venga, empujad, coño! ¡Que somos 0 y 1! ¡Que estáis ahí clavados, hostias! Y por la radio nos avisa No me dejes solo, ¿eh? No vayas en mí Uy, 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 uy ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, ay! ¡Ha cerrado la puerta! ¡Ha cerrado la puerta! ¡Ha cerrado la puerta! ¡Ha cerrado la puerta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí en la puerta! ¡Joder! ¿No se puede pinguear en este juego? ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Que se me sube a 5! ¡Ahora, ahora ha bajado, bajado, bajado! ¿El EDIAR? ¡Ha matado el EDIAR! ¡No, no! ¡Está aquí, está aquí! ¡No, se ha metido el...! ¡Ay, voy! ¡Un segundo, un segundo, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tíralo ahí! ¡Vale, Inés! ¡Te mato! ¡Lásate! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Mentimiento de cientos! Salcedo no me haga hecha a umonizarte, eh! ¡Hache, que me ha matado, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha tirado? ¡Va a traer luz de ultravioleta que no tenemos! ¿Qué es esto, no? ¿La está tu? ¿La está tu? ¿La está tu? ¿La está tu? ¿La está tu o no? ¡La está tu, coño! ¡Yo no le dao! ¡Mirame! ¡Buah! ¡Marca es exacta, eh! ¡Marca es exacta, eh! ¡Vale, hijo de puta! ¡Ven! ¡Joder, puta! No tenía huevos Soy mucho hacho pa' ti ¡Toma! ¡Toro, bravo, toro, bravo! Por carretera Avisa, avisa del Semeruga ¿Avisa del Semeruga? ¿He escuchado un Erget o algo? Semeruga invalida No lo entiendo, tío Hostias, aquí hay trozos de gente Sí, sí, se acaba de auto-reventar Pero es que le metió un tiro en el pecho con la mierda ¡Hostia, hostia, hostia! ¿De dónde ha aparecido ese tío? ¿De dónde ha aparecido ese tío? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué avanzo me pegan ahí en ese momento de palo! ¿Dónde estáis? Eh, server 1, alemanes Hostia, acabo de ver un cuero ¡Dios! What the fuck? ¿Cómo, cómo? Que eso es rubber branding Eso pasa mucho No, no es hacker ni nada de eso Loco, ha sido muy directo, ¿eh? Que sí, que sí Te puedo pasar vídeos pegándole a un metro Por la espalda un tiro en la cabeza Y se la buja ¡Son chetos! ¡Son chetos! ¡Seguro! Bueno, creo que van a llegar Y que con subele un poco más Sube ese un poco más Que sea frontal Y montaño un otro ¡Que no estoy hablando contigo! ¡Que no estoy hablando contigo! Eh, pero ayer, ayer pasó ¡Chungali! ¡Chungali! ¡Pon suministro! Es el pobre barricada Lo único que... ¿Lo fusilo? ¡Chungi! ¡Chunga, tú! Baja y pon suministro Lo mato Lo mato ¿No sé que le han pegado un tiro en la carretera? A mí A mí ¡Eh! ¡Baje! ¡Es que te lo mereces! ¡Es que te lo mereces, coño! Si hubieras bajado cuando te he llamado No estarías muerto Tienes fichado que voy por ahí Me voy a rodear un poco Ya, no tardan en dispararme Me he cagado, tío Baker ¿Este es el ancho? Sí, ve tirándole si quieres Me estoy yendo para ahí ¡Dios! Toma Mata con un hueso ¿Cómo lo va a reventar? ¿Qué está moviendo ese tanque? Eh, eh, eh Molly Pon pin en el tanque Vale, ¿un impacto? ¿Un impacto? ¿Dos impactos? ¿Eso es de mi marca? ¿Tres impactos? ¡Toma! Está perdidísima, hostia Por favor, poned el directo y directo Es precioso ¡Uh! 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 ¡Ha hecho un flip en el aire conmigo encima! ¡A BASIC! Pero bueno, ¿de qué son las barantillas, tío? ¿De qué coño son las barantillas de esta casa? ¡Ah! ¡Me queréis en paz, coño! ¡Que quiero estar tranquilo! Necesito hacer una trinquiñola Tío, soy un ingeniero de software, ¿sabes? ¡Ah, bien, frío! ¡Tío! El que pone ovil cuando se pierde Para que sus chichuelos puedan seguir jugando Normalmente te encuentras... ¡No! ¡No, no, no! ¡Oli, soli, el adiar! Estamos aquí haciendo cosas de machos Carajillo, brumel, toros Pegar a indefenso Cosas de hombres ¡Ah! Decidle a mi perro que lo quiero ¡No me salves! ¡No me cures! ¡Me cago en Dios! Que yo no me hago esto Yo no quiero, ¿eh? ¡Hacho, mete de pepa a la casa! ¡Claro que sí! Envíe una petición Y de esa petición ya hablaremos Estoy saltando la casa ahora mismo Estoy dentro Ya está Había uno aquí Que no me esperaba ¡Subiendo! Segunda planta ¡Pero cuánta gente había arriba Que estaban abriendo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Arriba, no! ¡Alemancitos! A ver, un estudo decorativo ¡Dios! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Es su puta madre! ¡Bum, bum, bum! ¡Fu de tu puta madre! ¡Bum, bum, bum! No te escucho ¿Por qué más va como si fuera gilipollas? Que nadie se baje, ¿vale? O sí Me parece que me habéis quedado un poquito aguado Venga, ¿qué tienes miedo? Eres puto cero y uno ¡Sal a morir, coño! Vale, eh... ¡Vamos! ¡Vamos! Habrá que apagar roces para subir Que nos baje la corte Tu hija me está... Tu hija me está cagando, ¿vale? ¡Mirá, eh! ¡Alto! ¿Por qué le das azúcar? Infantería Voy ¿Uno fuera? Era oficial, ¿eh? Sí Pero ¿y cómo sabías que era oficial? ¿Cómo me cuesta ya verlo? Lleva la gorra oficial Viene bombardeo, abracémonos todos ¡Kumbaya al señor! ¡Kumbaya! ¡No, mire, cierra los ojos, Alvin! ¡Kumbaya al señor! ¡El señor nos ha protegido! ¡Alabado sea el señor! Vale, ¿por dónde se va? ¿Dónde? ¡Hostia, somos yetarra! ¡No me acordaba! ¿Te acargo? Vale ¡Tanque, tanque, 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 tanque! ¡Lo tenéis delante! ¡Lo tenéis delante! ¡Dispara! ¡Hostia puta, compadre! ¡Disparar con la detalladora, joder! ¡No! ¡Disparar! ¡No! 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 Vale, el cañón ha sobrevivido, que era lo importante ¿Podéis recoger los cachos de Letra y de DJ, por favor? Sí, 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 con un mantelo Vale, el acero ya se lo han puesto Están todos felices ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Has visto en el suelo! ¡Ah! Perdón Sí, sí, así es Así es Y entonces Aquí, me mudó En mi cuerpo Vale, entonces Hijo de los hombres Puto peliculón ¿Qué cojones? Al árbol, va ¡Dios! ¡Vaya! ¡Otro muerto! Dale, dale fuerte ahí ¡Vaya! ¡Otro muerto! Muéstrate ¿Dónde naciste? Uy, ¿dónde moriste? ¿Dónde naciste me la buja? ¿Que te meto un tiro? ¿Otro? ¿Qué ha sido esto? ¡Ha sido precioso! ¿Te has oído, comandante? No ¡Ka! Que te van Que tiren nodos en el HQ Para que te montes nodos No, no Tira que ha habido el suministro Que lo cojas y lo construyas donde debes ¡Ka! No, tira suministros ¡Eh! ¡Venga, hasta luego! Bueno, pues no hay nodos Bueno, si es que lo que te está diciendo Cuando te reviento Es más lógico que lo que tú estás diciendo Estoy campeado, tío Vale, he visto el nodo Ya, ya, está campeado Pero cuando tiráis humo Se descampeará ¡A la fase, tío! Creo que lo mata No estoy ché Aparte de un camino Ahí hay uno, mierda No me da tiempo a recargar Puto bus de mierda ¡No! ¿Qué hace este aquí? Con una... ¿Saltar la casa? No hay Granada, granada, granada No, mía, mía, mía Ah, pues no ¿Qué me voy a decir yo? Se apunta mejor a tomar por el culo ¿Otro clip? Ah, pues no